Jorge Fosati triste dio declaraciones en conferencia de prensa tras la dura derrota de Perú ante Argentina. Los del nono quedaron eliminados. Así empezamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Iniciamos ahora mismo. Lautaro Martínez aprovechó el pase de Ángel Di María para poner adelante a Argentina en el cotejo por la Copa América 2024. Perú y Argentina se enfrentaron este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami en el partido correspondiente a la última fecha del grupo A de la Copa América 2024. La bicolor llegó al compromiso con la obligación de obtener el triunfo para tentar por el pase a cuartos de final. Sin embargo, el cuadro al biceleste se puso en ventaja a través de Lautaro Martínez. Argentina se mostró como claro dominador de la contienda desde el inicio de las acciones con Perú resistiendo a partir de las intervenciones del arquero Pedro Gallese. Luego de un primer tiempo igualado sin goles, el conjunto de Lionel Escalón y pudo anotar tras los pocos minutos de juego del complemento, el gol de Lautaro Martínez ante Perú-Argentina consiguió asociarse por la zona central del campo. Lo Celso jugó hacia Ángel Di María, quien sorprendió con un pase de primera ante la saga peruana que intentó dejar en fuera de lugar a Lautaro Martínez. El toro se encontró el esférico, habilitado por Marcos López, y ante la salida de Pedro Gallese definió por encima de él y estableció el 1-0 de la albiceleste. A pesar que ante Perú juega su primer partido como titular, Lautaro Martínez es el goleador de Argentina y el que más convirtió en toda la Copa América 2024. El atacante de Inter de Milán le anotó a Canadá, a Chile y ahora a la bicolor. La selección peruana estuvo muy por debajo de Argentina y quedó eliminada en fase de grupos de la Copa América por primera vez desde 1995. El equipo de Jorge Fosati se va del torneo sin anotar goles. Final del camino en la Copa América 2024. La selección peruana perdió este sábado por 2-0 ante Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami por la tercera fecha del grupo A y quedó fuera del torneo. Perú no era eliminado en la fase de grupos de la Copa América desde la edición de Uruguay 1995. La caída contra Argentina, gracias al doblete de Lautaro Martínez, dejó a los dirigidos por Jorge Fosati en el último lugar de su serie con apenas un punto, detrás del Chile 2, de Ricardo Gareca, que también se despidió de la competición tras empatar con Canadá 4, escolta de los albicelestes y que obtuvo su pasaje a los cuartos de final. ¿Cuánto trastoca este momento de Perú en cuanto a no lograr el objetivo de avanzar, tu plan de trabajo, de tener más días con el equipo? Y entiendo que va por ahí la molestia y después si hay una preocupación por la falta de gol de Perú, básicamente, ¿no? De medio campo hacia arriba, que es lo que se vio hoy aquí en Miami. Gracias. Bien, sí, la molestia por varios motivos, pero bueno, preferiría empezar diciéndote lo que yo vi del partido. En primer lugar, creo que hoy estuvimos... la producción de Perú hoy fue la más floja de los tres partidos. No pudimos... en buena parte del partido, alguna vez, algunos minutos, tal vez cuando viene por allí, cuando viene el segundo gol de Argentina, por ahí estábamos un poco mejor, pero creo que eso tiene más de un motivo. Primero, la categoría del rival, y eso quiero subrayarlo, destacarlo, que es indiscutible. A su vez, el tema físico, nosotros, o sea, mejor dicho, jugamos contra un equipo fresco físicamente, y se notó desde un principio, tenían un cambio más, y se notó que nosotros no íbamos a estar en nuestra mejor forma, que el partido contra Canadá, digamos mal en ese sentido. El partido, tuvimos que jugarlo con el rival con un día más de recuperación. El rival había debutado precisamente contra Argentina un día antes que nosotros, y con la temperatura que había ese día. Y en ese estadio, que no es este, es diferente, es mucho más abierto, y el sol te pega en el medio de la cabeza en una forma de sacártelo, porque las tribunas no te protegen, como puede pasar en otros estadios. El esfuerzo fue impresionante, tuvimos que jugar los últimos 30 minutos de partido, con un hombre menos, y eso nos pasó factura hoy. Me parece que es evidente, que fue evidente. Entonces, sumado a la categoría del rival, no pudimos hacer nuestro juego, ni para recuperar, ni a la hora de tenerla, porque si no están bien las piernas, difícil, puedas hacer cualquiera de las dos cosas de la mejor manera. Y si le sumás a eso, insisto, que estás jugando frente a un equipo con jugadores de muy buen pie, para recuperar, parece que llegara siempre un segundo tarde. Y por otra parte, creo que, y esto lo dejo para lo último, y es parte del fastidio que te decía, creo que tuvimos un arbitraje con dualidad de criterio. A nosotros nos cobraba mancha, en muchas cosas, en muchos momentos, y yo no sé cómo, ni él, ni especialmente el VAR, no vieron la falta en el segundo gol. Es algo que es llamativo. Es clarísimo. Para peor, la pantalla gigante lo deja en evidencia, porque si a uno le quedaba duda por lo que vio directo, con la pantalla gigante, no me quedaron más dudas. Hay un claro toque que desequilibra del propio Lautaro a nuestro jugador, y cuando él va a impulsarse para cabecear, lo toca, eso hace que Aldo Corzo tenga que dar un paso más y se desestabilice. Me parece que fue clarísimo y bueno, como digo, en muchas divididas que íbamos nosotros, caía un argentino y era falta, seguro que era falta. Y así terminamos una nueva edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.